¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Espero estén muy bien de lo mejor. El día de hoy vamos a empezar desde aquí la cacería, desde Walmart Toreo. Aquí está el periférico, espero lo puedas ubicar, ya es un Walmart conocido. Está abierto a las 24 horas. Te invito a que te suscribas, me está dando todo el sol de frente. Ya es un poquito tarde, pero bueno, venimos con toda la actitud. Te invito a que te suscribas, por favor, compartas, comentes y sin más. Les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor. Acompáñenme en esta cacería, vamos a ver que nos encontramos, porque ya no aguanto el sol. Así que, a darle que se hace tarde, venga. Y bien amigos, ya estoy aquí dentro, acompáñenme al área de Hot Wheels. Vamos a ver que nos encontramos el día de hoy. Insisto, ya es un poquito tarde, pero, híjole, creo que sí. Si no, al menos no pusieron Hot Wheels aquí, en este Walmart. O si los pusieron tal vez en la mañana, o ayer. Pero no, no creo que ni en la mañana. Porque sí se ve que, francamente, no pusieron. De este lado, están las navasitas de Lightyear. Es raro, no ver los de Jurassic, los Premium. Aquí ya están los Matchbox también. Ni rastros de cajita nueva, de cajita reciente. Algunos Monster Truck. Estos sí ya son los nuevos, amigos. Es lo que me estoy percatando. Dando cuenta, vean esta de Jurassic. Está chula esta, eh. Viene bien detalladita. Es como un color mate, más o menos doradito. Con algunos detallitos en rojo. Y el emblema de Jurassic Park, justo en medio. Viene bien, bien, bien detalladita. Ojo también en la parte frontal y en la parte de atrás. Esta ya es nueva de este año, 2023. 2023 es su primera aparición. Con los lines en color rojo, obviamente de plástico. Vamos a dejarla por acá. Porque estoy viendo más castings nuevos. Y creo que no está el Skyline. Que es el que todos quieren, prácticamente, de esta Wave. Está aquí esta Homeb. Y vean, igual es en un color matecito. Viene camuflajeada, bien bonita. A los costados podemos ver el emblema de Hot Wheels. Muy, muy chula está. De este lado, vamos a dejarla. Yo no sé si dejarla, porque sí está igual muy bonita. Vamos a ver qué más por acá. Están los Adventure Force. Aquí está el Golf. El Corvette, el Mini Cooper. Hay bastantitos y vienen bien bonitos. Lo malo son las llantas y la base. De este lado tenemos igual otro nuevo casting. Dejen en los comentarios, por favor, si ya llegó esta Wave a tu localidad. Aquí hay unos Matchbox. Que desafortunadamente, pues no son los más recientes. Ni de lotes nuevos. El Ford, el Honda, MG. Prácticamente es lo que ya hemos tenido en todos estos días. De este lado, ningún Hot Wheels bueno. Por acá también pusieron, creo que, una pequeña exhibición de Monster Truck. Y aquí a la vueltecita, otra de Hot Wheels. Aquí podemos ver el camión de la escuela. La motito. Esa que parece como Ford Explorer. Ojo, no es Ford. Pero más o menos le da un aire. Y no, no se deja ver ese Skyline. Pensé que sí me lo iba a encontrar. Pero desafortunadamente, pues al parecer no me lo voy a encontrar. Al menos en esta cacería. Vamos a echar un vistazo por acá a los Hot Wheels. De este lado. Tampoco, eh. O sea, sí se ve que pusieron. No hay un lote más nuevo. Pero sí reciente. Desafortunadamente, ya no hay nada nuevo. Vamos a ver una cacería de ustedes. Aquí vamos a ver qué se encuentran. Me parece que están en un Soriana. Y a ese jondita. No me lo pude encontrar. Ni me lo he podido encontrar colgadito. A pesar de que siempre, siempre. O la mayoría de las veces que me mandan cacerías. Es muy común que lo vean. En sus cacerías. Y yo no sé por qué. No se me ha dado el verdecito. Ese que parece Mini Cooper de Mr. Bean. No me lo he podido encontrar. Y está muy bonito. Ese también. Que es el que vimos en la apertura de cajas. Que viene con error. Creo que todos coincidimos que fue error. Ya que tiene su recuadrito de Trackstars. En un cartón sí y en otros no. Está igual esta chula de Tony Hawk. La patinetita. Con el buen Tony ahí montado en la tabla. La que parece tipo avalancha. Nissan y Nissan Patrol. Y creo que ya de aquí es todo. Aquí nos mandaron otra cacería. Vamos a ver qué show. Al parecer aquí es un bodega urrera. Creo que sí. Y sí se ve cajita reciente. Aquí sí. Ahí está. Pero ya cheque nada más. Aquí salió con el emblema. Ah, pensé que iba a agarrar el otro. Que traía el recuadrito de Trackstars. Puras tachitas de baño. Ahí todos. Todos esos. Justamente todos esos. Traían el sellito de Trackstars. El Baja Bison. Si no me equivoco. La camioneta de Tesla me parece. O es el. No, sí. Sí es la camioneta de Tesla. Está chulo. Siempre los Teslas los detallan a la perfección. Tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás. Ojalá y así le echaran ganas para todos los castings. La gelatina no puede faltar. Ahorita sí se dejan ver muchísimas gelatinas de cereza. Prepárense porque ya el nuevo sabor va a ser uva o naranja yo creo. Así nos vamos a aventar ahí unos buenos castings. Creo que la vamos a ver por un muy buen tiempo esa gelatina. Yo creo que después de que se le acaben los sabores a Hot Wheels. Van a meterle el flan. El chancy hasta el pastel imposible. Vamos a checar el Ford Escort. Ese es el del Día de la Tierra. Muy buen casting también porque trae su panel solar. Desafortunadamente aquí ya se la encontró mordido el cartón. No sé si se lo comieron los ratones. Porque luego sí me ha tocado ver en Bodeo Rera. Incluso hasta en Walmart. Ratas. Y no de dos patas sino de cuatro. Ahí en el área de verduras y frutas. Y creo que la última que vi fue justamente en Nativitas. Que nada más está dando vueltas y vueltas en lo de frutas y verduras. Aquí nos mandan otra cacería. Creo que por el piso. No sé si sea Chedraui o Soriana. No creo que es Soriana. Ahí está. Y no se pasen. No hay Hot Wheels ahí. Hace falta una buena surtidita. De este lado tenemos paquetitos de cinco. Y creo que sí son los más recientes también. Aquí algunos Monster Truck. Un Matchbox nada más ahí amigos colgado. Es lo malo también de Soriana. Hubo una ocasión, una temporada que creo que estuvo más adelantado que en Walmart. Creo que llegaban primero aquí en Soriana y ya. Esa rachita ya fue. Vámonos a otra cacería. Aquí nos enseñan su cacería. Que esta es esta Jeep Wagon Air. Muy bonita. En color negro con una franquita a los costados en color rojo. Rines grises. De la serie de los ochentas. Aquí nos mandaron otra cacería. Que probablemente sea en un Bodeo Rera. Esa Mazda Repo. Para mí es de las más bonitas. Y creo que nada más viene una por caja amigos. Y ya saben que lo que viene uno por caja de momento si es muy buscado, muy cotizado por lo mismo. De que nada más sale un modelo por cajita y pues no todos los coleccionistas lo tienen ahí al alcance. Hay porchecitos del 75 aniversario. Ese que es porchecito me parece. Igual. El Camaro. La nueva variante de Batimovil. Que también es fácil de ver ya en las cacerías. Ese me encantó cuando hice la apertura de la cajita G me parece. Ese me fascinó. También creo que nada más venía uno por cajita. El Corvette también. No sé si ya lo tenga en la colección. Acá nuestro amigo. El Fiat 580. En color como turquesa. Pero ojo aquí porque este es eléctrico. Ese de Art Cars me parece que... ¿Qué carrito era? Ya ni me acuerdo y no lo mostró. Vamos a ver aquí. Ah, caray. Creo que están sacando piezas. Uy, aquí se está rayando con razón. Dije al parecer probablemente y ya se había ido a ver los Matchbox. Y había dejado aquí su cacería. Creo que es la única persona que está viendo. Ahí están las de Tony Hawk. Teslitas por aquí. Teslitas por allá. El Corvette que le puedes poner abajo su lamparita. Su lamparita para que se iluminen los faritos. Incluso se ilumina hasta el parabrisas. De este lado tenemos el Nissan Z Proto. No, este ya no es Proto. Este ya es Nissan Z. En color rojo. Ese también. Ese vale muchísimo la pena. Yo creo que para un buen custom también estaría que toda la bandita customizadora. Ahí le pueda hacer apertura de puertas. Sería muy chido. Aquí me mandaron una colección de Jurassic. Vean qué bonita está. Con todos los dinosaurios. Y sus respectivos autos. Este me parece que es el que te sale en el mar. Ese Nissan Skyline. Que ahorita igual fue muy buscado. Francamente ese no lo he visto en menos de 450. Por lo mismo que trae un auto japonés. Aquí nos muestra la motito. Las dos variantes de Jeeps. Muy chulas. Comenten con cuál te quedarías con la roja o con la verde. Incluso sé que no es el mismo modelo. Pero podríamos meter esta de los 80's. Que es la camioneta en color negro. Ese Godzilla también muy bien detalladito. Y amigo. Se encontró el Super. Vean ahí podemos ver la flamita doradita. En la parte del cartón. Y yo creo que hasta el momento es el más buscado. Probablemente. Vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy. Aquí en Nativitas. Nativitas, Nativitas, Nativitas. Ay caray. Estos que hacen aquí. Ya habían bajado. Yo creo que les quedaron bastantitos ahí en la... Ajá. Le empezamos bien. Vean. Yo creo que les quedaron bastantitos. Este... En la bodega. Quiero yo pensar. Colgaron. Cajita. De la más nueva. Este Bentley está chulo. Siempre les digo. Cada que vean un Bentley. Cómprenlo. 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 Y más en Matchbox. Que tiene muy, muy buenos detalles. Al parecer sí hubo cajita G. Chequen aquí también. Cajita G. Cajita G. Aquí está el de... El día de la tierra. Con sus... Bueno, con su panel solar. No hay que sonar plural. Ahí está el Corvette. El de la gelatinita. Por acá la pequeña avalancha. El... Chew y Bel Air. Por acá. ¿Qué más nos encontramos? Híjole. Si ustedes ven algo interesante. Déjenlo en los comentarios. Por favor. Porque luego ustedes me sirven. Así como para tener otro ojo. Bueno, ya. Ya después de que me fui. Ya de que dije. Chin. Sí es cierto. Tienen razón. En tal minuto apareció. Este... Tal pieza. Dejé ir la chida. Dirían por ahí. En otro canal. Surf and Turf. Muy bonito. Muy buena variante. Honditas. Esta troquita. Está chidita. Nada más que la dejaron. Muchos. No sé por qué. La cura. En color azulito. También está coqueto. Está coquetón. Uy, vean. Está chidito todo. Todos estos. Los de acá también. Honditas S2000. Paquetitos de 5. De Matchbox. Que no me convencen del todo. Este sí. Este hasta me encantaría tenerlo. Así como una flotilla de puros Mintli. Un Samac en color golf. Eso ya será muy fumado. ¿No? Porque esto creo que no le va. Creo que debemos respetar los colores de esta pieza. Que tienden a ser muy como sobrios. Ya sea blanco, negro, verde botella. Más o menos tirándole a ese estilo. El Drag Boss también por acá. El Toro Loco. No hay mucho. No hay mucho. No hay mucho. Pero bueno. Lo rescatable nada más. Estos también. Que no sé si ya regresaron a su precio original. Sierra Clásica. Creo que no. Es más. ¿Para qué estamos especulando? Acompáñenme a ver. El precio. Vamos a checarlo. ¿Cómo de que no? En vez de estar especulando. Pues vamos a checar. ¿En cuánto andan? Ah no. Sí ya. Doscientos pesotes. Pensé que estaba en su. Como en liquidación. Pero no. Lo dejaremos por ahí. ¿Y alguien ya compró de estos? Alguien creo que me comentó que probablemente. Y digo probable. No, no, no. Perdón. Me equivoqué. No, no me hagan caso. Iba a decir que probablemente. O chance y sí. No sé si tenía razón de que. Se había encontrado la Mystery. Pero de estos. Ustedes confirmenme. La Mystery Machine. Pero en esos que le echas ahí agua. O no sé si le tienes que raspar. O qué onda. Pero bueno. Ahí está. La Drag Boss. Creo que es la primera. Si no me equivoco. Y no sé si llevármela. ¿Cómo ven? Y el Bentley. Y ese también me está. Me está haciendo ojitos para mi flotilla. Más cambio de llantas. Unas llantas acá más elegantes. De hecho hace poquito lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi en calles. No sé si sea esta. Pero sí vi una camionetita Bentley. Muy, muy fregona. Rodando. No manchen. Está pasada de lanza. Yo creo que sería de mis camionetas favoritas. Favoritas. De hecho. No están para saberlo. Ni yo para contarlo. Pero tengo un perfume. Tengo. Me voy a decir que me gustan mucho los perfumes también. Ahí este. Colección. Y una de. Mis favoritas. Pero no me la pongo mucho. Es una Bentley. Y esa está económica. Les hablo de que. Creo que sale como en. 900 mil pesos. 1,100. Un perfume. Nada. Para hombres. De esta marca. Bentley. Y huele a jefe. Huele a. A verdadero jefe. Huele a. A puro. Huele a. Creo que trae un poquito de coñac. Una fragancia embriagante. Que huele a jefazo. Pero ahí está. Les paso el dato. De hecho. No sé. Si. Encuentra la foto. Se las pongo aquí. O si no. Le tomo una foto a la mía. Pero le voy a poner una foto aquí. Por si la desean conseguir. Esa sí huele a jefazo. Se las recomiendo. Si es que quieren. Oler a jefazo un día. Y. Ah caray. Esas no las había visto. Vean. Ya están llegando las de Mario Bros. Las pistitas. Totalmente nuevas. De la película. No las había visto. Pero bueno. Ahí está la recomendación del día. Si quieren oler a jefazo. Ocupen esta. Les digo. Trae una mezcla de coñac. Puro. Notas amaderadas. Pero chidas. Nada más pónganse poquito. Porque si no. Así van a empalagar a sus alrededores. Y pues. Ya sería todo. Gracias. 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 Vámonos a otra tienda. Por acá nos muestra esta cacería. Me parece que fue en Walmart. Y ya son lotes. Recientes de Matchbox. Podemos ver ahí unas troquitas. Si se puede. Por favor amigos. Graben acostadito su teléfono. Porque así abarcamos toda la pantalla. Y no nada más nos centramos en medio. Muy buena cacería amigos. Muy muy buena cacería. Incluso los nuevos paquetitos. De este lado igual. Nos muestran. Algunas piezas que ya liberó. Y se aventó a liberar. El The Golf. Chido. Bueno. Pequeña coleccionita. Estos son mis. Así que mucho orgullos. Espero que se vean. Estos son mis. Estos pues. No sé si de ellos se vean bien. Estos son mis. Tengo algunos de Maisto. De este lado. De este hueso. Para que se te corta. Así que. Así. Levantamos las. Buenas piezas. Entonces. Entonces. Díganme como. Se les parece. De este lado. Tengo estas. de este otro lado pues tengo todos estos que más que nada pues en la colección de mi esposa también tengo estos y pues aquí tengo estos excelente cacería amigos muchísimas gracias por mandarla y así me gustaría que ustedes también describieran su colección y dejen en los comentarios quien más tiene así adornando las paredes de su habitación a la perfección amigos aquí nos muestra ya por último una Mystery Machine un DeLorean que igual es de los más buscados les mando fuerte abrazo les deseo lo mejor por favor suscríbanse y nos estamos viendo uy esos paquetitos de Rápido y Furioso no pueden faltar en la próxima cacería